En un escrito ingresado en el día de la fecha a la empresa eléctrica de la provincia, firmada por el gobernador Hugo Pazalacua, se anunció el inicio de una auditoría a la empresa. En la nota enviada por el gobernador al presidente de Emsa, Sergio Ferreira, se plantea una serie de puntos, donde se le solicita el equilibrio sustentable de la empresa de energía y una mejor provisión del servicio eléctrico. El primer punto establece que el directorio deberá adoptar en forma inmediata un plan de acción, con el objetivo de una rápida reducción de la pérdida mensual de kilovat de manera que las pérdidas se encuadren dentro del parámetro admitido por camisa, con un máximo del 18% de pérdida mensual. En segundo lugar, señala que el gobierno provincial ha dispuesto una auditoría que estará a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En el escrito se establece que el directorio deberá modificar de inmediato los mecanismos de toma de estado de los medidores, adoptando tecnología de avanzada que permita una rápida y certera información del consumo, verificable también por el usuario. La nota fija que el directorio deberá tomar las medidas para la implementación de medidores comunitarios que se adapten al sistema de tarifa social establecido por la Autoridad Regulatoria Nacional. El directorio deberá disponer de un mecanismo permanente de contención del gasto, de manera que todo gasto de cualquier índole a devengarse por la sociedad deberá contar con la autorización previa del gerente de finanzas de la sociedad. El sexto lugar fija que el directorio deberá adoptar toda otra medida de ahorro que será destinada a inversiones de infraestructura y equipamiento. Termina el escrito que lleva el sello y la firma del gobernador, indicando que los directores designados por el Estado Provincial, en el plazo máximo de 72 horas de recibida la presente, deberán efectuar un informe de estado de adopción de las medidas aquí instruidas. En tanto, desde la empresa eléctrica, señalaron que mañana habría una reunión del directorio para oficializar el pedido del gobernador.